A diferencia de que se ha dado el trampa, este año no ha habido medio tiempo ni a tomarme el cafecito de los cargos, ni a peinarme, así que me excusan la gordita. Este, nada, nosotros venimos aquí el año pasado comprometidos a volver a llevar a Bayamón al sitio donde Bayamón se merecía. Gracias a Dios podemos cumplir con esa hazaña el año anterior y este año pues básicamente estamos enfocados en lo mismo. Nosotros el año pasado cumplimos la tarea de confeccionar un equipo donde la Agencia Libre nos ayudó muchísimo a conseguir el talento que nosotros necesitábamos y estamos confiados en que ese núcleo de jugadores, de 7 o 8 jugadores nativos de aquí, del país, pues nos ayuden a reconquitar el campeonato. Una vez más, gracias a todos por venir. Saludos a todos y a todas las personas de la federación. Muchas gracias.